Vamos, primo, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Directo, desde niño siempre fue mi vocación Pero ahora cuando veo a un director Es que se me quitan las ganas de todo Directo, 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 le quedan pocos como yo Y al cantar solo me mueve la extensión Si es de barbe yo estoy chungo del amor Sí, que sí vamos, seis mil euros en Sevilla No hay problema, yo me picho un urbazón Che, y lo, le, chale, y lo, le, y lo, la Che, y lo, le, chale, y lo, la Y yo, oh, oh, oh ¿Dónde está Juanelo? Oh, oh, oh Como siempre llega tarde ¡Las coplas! ¡Las coplas! ¡Las coplas! ¿Qué queréis? No voy a llegar tarde Si es que tengo que me la leando de Medina Y el hincha un bebé Y mira lo de Medina Lo tengo más duro que el arroyo se acaba Pero ahora, no vamos a quedarse, señores Y vamos a demostrarle a Caio Pero a Caio Que estamos aquí los directores Por si alguien no lo sabe Se lo vamos a explicar Hemos hecho esta asociación Por el viento del carnaval Porque el carnaval ya no es lo que era Y va a listo que es mi tiempo Si son cuatro movimientos ¡Un río! ¡Pedro! ¡Aje! ¡Eso es! ¡Norberto! 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 ¡Quillo! ¡Una de pan y una de queso! ¡Una de pan y una de queso! ¿Quién es directores? Esto es un marrón Vamos a durar menos Que Ramón y con Aragón Que no me la doy de artista ¡Es que soy un artista! ¡Ceiloré! 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 ¡Suscríbete al canal!